Esta conferencia, gracias a las aportaciones de cada uno, nos permitirá avanzar en el diseño y la implementación de una hoja de ruta para poder abordar la trata de personas en la industria pesquera de manera más eficaz y eficiente. En el continente latinoamericano. Creo que es importante porque entonces así podemos darle la información al ciudadano para sensibilizarlo en el tema de trata de personas en el sector pesquero para que realmente se haga una comunicación exacta, que sepa qué hacer cuando lo pueda detectar de alguna manera. La conferencia internacional sobre trata de personas en la industria pesquera que estamos celebrando el día de hoy en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, es el resultado de una serie de encuentros internacionales que la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Dorada del Delito, YONODC, ha venido celebrando en diferentes ciudades del mundo. El gobierno mexicano se encuentra comprometido con la defensa de los derechos humanos. La atención a la trata de personas es una de las prioridades de esta nueva administración. Y justamente esta conferencia es muy importante porque es donde se crea la voluntad política para realizar legislaciones que vayan en ayuda de marinos extranjeros que tocan nuestros países. Más que un reto, consolidar todas estas recomendaciones que hicieron los 14 países presentes, más las organizaciones de sociedad civil y otras agencias de Naciones Unidas para desarrollar iniciativas que aborden de manera integral este delito en la industria pesquera. Y aquí estoy contra la trata de personas en la industria pesquera.